Mi nombre es Fermín Ceballos, soy músico, cantautor, compositor, productor, arreglista dominicano. Todo eso es mi propia música, también soy poeta y aquí les cuento un poquito de mi vida. Cuando viví en la República Dominicana, estudié música en la UAS, también fui parte de la rondalla universitaria, también del ballet folclórico de la Universidad UAS, también parte del ballet folclórico de San Cristóbal, mi pueblo natal. En verdad soy de Jamey, que es un campo que está al norte de San Cristóbal. Eso es cuando estuve en la República Dominicana, fui parte también de la Secretaría de Estado de Cultura como profesor en el Sistema Nacional de Escuelas Libres. Ahora les cuento que aquí en Nuevo Orleans he estado trabajando en mi música, mis propias canciones, canciones con influencia folclórica dominicana y también le hemos puesto algunos elementos de jazz y blues y otros ritmos musicales que hemos estado en contacto aquí en Nuevo Orleans, la ciudad del jazz. La pandemia, bueno, nos ha afectado a todo de una manera a la cual no la esperábamos. Entonces, en lo que a mí respecta, me ha afectado en lo que son las presentaciones en vivo, porque se han cancelado grandes festivales, festivales como es el Jazz Fest, el Friends Quarter Fest, el Kenner Fest, Que Pasa Fest y muchos festivales en la ciudad de Nuevo Orleans en los cuales hemos participado en otras ocasiones. También se han cancelado festivales que teníamos en diferentes ciudades de los Estados Unidos y de otros lugares, pero eso nos ha pasado a todos los músicos que vivimos, digamos, aquí en Nuevo Orleans y en el resto del mundo. Bueno, eso me ha afectado directamente. Bueno, ¿cómo me ha impactado el COVID en los medios que me desempeño? Pues de una manera, digamos, negativa por un lado y por el otro lado ha sido un poco positiva o ha sido positiva. Ahora le explico. En la manera que no ha sido positiva es, digamos, que no solo a mí, sino que se me ha muerto mucha gente, mucha gente se ha enfermado, hemos tenido que aprender a vivir de otra manera, todos los conciertos y las presentaciones en vivo se han cancelado y eso pues nos ha dejado muchas lagunas de eventos y actividades que teníamos para seguir promoviendo nuestra música. De la manera positiva es que gracias a Dios hemos emprendido en medio de la pandemia otros proyectos como es grabar mi nuevo disco que va a salir pronto y también hemos trabajado con el club de Red Beans llevando comida a los hospitales, a los a los héroes de la salud. También hemos hecho otra iniciativa que se llama Feed the Second Line que es llevando comida y alimentos a músicos de edad avanzada aquí en Nuevo Orleans y otras ayudas que lo han necesitado. Entonces esa parte de la comunidad he podido desarrollarla un poco más dentro de la pandemia y he podido ayudar con eso. Entonces ha sido esa parte positiva y la parte del disco también. ¿Cuál es la enseñanza he aprendido a valorar en esta situación de la pandemia? De verdad muchas. Yo creo que una de las más importantes es la salud, la familia, los amigos y la gente que te rodea. Eso es algo muy importante porque he tenido más tiempo para estar con mi familia, para estar con mis amigos y también la enseñanza es que hay que cuidarse y hay que cuidar a los demás y hay que emprender los proyectos, vivirlos y desarrollarlo porque no sabemos en qué momento eso puede parar o se puede ver afectado y se puede cambiar todo. También una de las enseñanzas más importantes es que si estás haciendo algo y por alguna razón eso se ve afectado, pues puedes cambiar el curso y buscar otra cosa que hacer que pueda ser paralelo o más o menos parecido a lo que estabas haciendo. O sea, no podemos darnos por decir. Una opinión sobre lo que están viviendo los dominicanos aquí en Nueva Orleans con esto de la pandemia. Yo pienso que es muy parecido en lo que es la otros lugares del mundo. Allá mismo en República Dominicana y en otros lugares la persona están con muchas restricciones, hay muchas medidas de salud con la mascarilla, con el distanciamiento social, pero también los trabajos han escaseado porque hay empresas que han quebrado, hay personal que se ha reducido, entonces hay personas que económicamente se ha visto afectada como no hemos visto afectado todos. Bueno, un mensaje que le puedo dar a los dominicanos de la diáspora es que tengan fe, que sigamos las autoridades, las recomendaciones que nos den para cuidarnos del COVID, para cuidar a los demás y que pienso que de todas las cosas negativas se puede sacar algo positivo. Busca lo positivo en ti, busca la parte de emprender, de hacer nuevas cosas y podemos seguir adelante y cosas buenas podemos conectarla dentro de toda esta ola de negatividad.